Pues estamos aquí viendo el top 10 mejores escenas de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, Ataca a los Titanes, de Jordi Maquiavelo. Es verdad que después de la charla con él, como que dije, ya está, ya no tengo que volver a hablar de Shingeki nunca más, ya se demostró lo que había que demostrar y como que yo ya quedé en paz, pero bueno, pues me interesa ver este vídeo, a ver cuáles son. Yo sé que Jordi está basado en cuanto a Shingeki, entonces espero que no ponga el sacrificio de Erwin número uno. Pero puede que sí, yo creo que le gustó mucho eso, pero bueno, yo soy de la opinión que esa escena, si bien es God, en Shingeki hay muchas mejores. Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¡Te vas a reír! ¡No me spoilen! Gracias, Nafra. Hace una semana finalizó Shingeki no Kyojin y creo que no hay mejor momento para repasar en retrospectiva algunas de sus mejores secuencias. Aunque ya lo sabéis, estos vídeos hablan más de mis preferencias personales que de una verdad objetiva, si es que eso existiera. Es por esa misma razón que además de mi lista os invito a que vosotros compartáis vuestro top 10 en comentarios. Hoy nos adentraremos en algunos de los momentos más épicos, trágicos y sobresalientes de una serie que ha hecho historia en el medio televisivo. Y analizaremos las claves que definen cada una de ellas, tanto audiovisual como narrativamente. Así que relajaos, acomodaos y preparad vuestro... Que no pusieron pósteres de Eren en un metro de Chile. ...pues hoy analizo las 10 mejores escenas de Shingeki no Kyojin. ¡Pero el metro de Chile! ¿Qué es Shingeki? Un manga anime que andaba por ahí hasta que dejó de andar. ¿Traidores? No. Cuando estaba haciendo esta lista y repasé alguno de los momentos más destacados, me di cuenta de que había ignorado muchísimo a la primera temporada. Si bien la... Suele pasar. Suele pasar. Yo con el rewatch de la primera temporada quedé sorprendido. Incluso recordé escenas que tenía totalmente olvidadas. Como Levi cuando tienen que tirar los cadáveres de su escuadrón por salvar a un pibe que había... Que había atraído a los titanes sin querer. Y Dios, esa es una escena que... Que recuerdo con mucho impacto del rewatch porque no la recordaba para nada. La serie mejora según avanza. El comienzo nos dejó algunas de las perlas más brillantes de toda la historia. Y por ello creo que la muerte de Carla, la madre de Eren, merece este décimo puesto. Además de que es la primera vez que vemos a los terroríficos titanes, el momentum de la escena... Curioso, curioso, pero buena elección. En plan, es parte del primer episodio de Shingeki, que antes del odio hacia Shingeki era considerado como uno de los mejores primeros episodios que había. Y con razón, ¿no? Porque vaya si era impactante. Es totalmente devastador. En primer lugar está la decisión de Eren, que tiene que recorrer la ciudad hasta su casa sabiendo que esta está más cerca del muro. El camino se vuelve entonces aún más lúgubre, y siendo un niño, sabemos lo susceptible que es ante la amenaza de estos gigantescos enemigos. La escena construye su suspense sobre la testarudez de Mikasa y Eren, ambos férreamente decididos a salvar a Carla... Y según intentan levantar la viga que aplasta las piernas de la pobre mujer, nos damos cuenta de que no será posible hacerlo. Pero eso no les distrae de su objetivo. La actitud de ambos es determinada, pero comienzan a frustrarse. Y ninguno concede el deseo de Carla, que es huir sanos y salvos. He hecho un detalle de esta muerte que me gusta porque es como una actitud que Eren heredó. En plan, Carla se hace la fuerte en plan... ¡Ey, escapad sin mí! ¡Iros, iros, niños, iros! Y cuando se queda sola, se pone a llorar y a decir que no la dejen, que la saquen de ahí. Lo que es un poco... Pues Eren al final fue así también, ¿no? Se hacía el putísimo duro, pero cuando pudo desahogarse un momento, pues acabó llorando y derrumbándose. Igual que su madre. Mientras la escena tiene varios refuerzos negativos y el titán se acerca, Hannes llega y declara que intentará batir al titán para salvar a los tres. Aquí la sensación del espectador vira y, aunque Hannes pueda morir en este preciso momento, puede parecer un sacrificio valioso. Todo cambia cuando el soldado se encuentra frente a frente con el titán que camina hacia ellos. Y este es un recurso brutal. Tristemente, se nos enseña lo que un soldado sufre en su primera batalla real. Un miedo atenazador, imposible de explicar. Un terror que hace ver al enemigo insuperable. Ver streams es como ver vídeos con amigos que no son tus amigos, lo mejor del mundo. Pero yo no tengo amigos, solo billeteras y escalones o lo que coño queráis. ...esperable y que vuelve los huesos de cristal. La música épica se corta en seco y Hannes y el titán se vuelven los únicos peones de la partida. De fondo, solo oscuridad. Lo que le espera cualquiera que os enfrentara a un titán. Y los planos... Dale dependencia emocional al máximo, ¿ves te? ...y dos hablan por sí solos. Ahí viene el clip. Total. La panorámica, que asciende verticalmente, no llega a revelar el titán en todo su esplendor. Ni siquiera el primerísimo primer plano que nos detalla su perturbador rostro. Casi no hay aire en la composición que nos permita respirar, mientras que el plano de Hannes se aleja de su cara. Sabedor de que es insignificante ante una amenaza de tal calibre. La inmensa sonrisa del titán es espeluznante y parece contener una gran carcajada ante un rival tan diminuto. Y Hannes, como probablemente lo haría cualquier otra persona en ese momento, toma la decisión acertada. Huye. Y entonces... Dark, si tú fueras Levi, te mataba el titán de su presentación en el capítulo 8 sonando el OST de Clutant Heroes. Ya viste. Pero ¿cómo iba a ser Levi yo? Entonces la música torna en esa composición tan maravillosa que escuchamos varias veces a lo largo de la serie. Vogel, I'm Catholic, que traducida al español se llamaría Pájaro en jaula. Una canción que habla en una incógnita acerca del valor y la tragedia de vivir encerrados ante una amenaza tan superior como los titanes. Melódicamente, la canción se mueve entre acordes que parecen lamentos desdichados, pero también un canto por la valentía. ¿Sabes lo mejor que eres? Como simpear a una tía, solo que aquí le damos dinero a un perdedor. Pero tú no estás ni suscrito, cabrón, pero cállate la puta boca. Pero por el amor de Dios, ¿por qué los comentarios más sin padres son de la gente más pobre del chat? Tía ante el miedo. Carla, como madre, se muestra aliviada por ver a su hijo y a Mikasa a salvo, y sus últimas palabras son un grito que les anima a seguir adelante y vivir su vida. Pero en el momento que recuerda la vida cotidiana y la calidez del hogar, sabiendo que nunca volverán esos momentos, se echa a llorar y pide tapándose la boca que no la abandone a su padre. La muerte de Carla se convierte en una brutal muestra de fuerza del titán, que primero le arranca la cara fuera de cámara, como si fuera un fruto por abrir, para después devorarla vorazmente. Mientras Mikasa aparta la mirada y Eren, completamente traumatizado, observa sin poder hacer nada. La sangre que fluye del cuerpo de Carla se convierte entonces en una lluvia rojita que envuelve la ciudad, en un festival blasfemo y cruento. La escena finaliza el primer episodio, sin que antes volvamos a escuchar la voz de Armin, el buen amigo de Eren, narrando el atardecer que precede el ocaso en el que la humanidad recordó el horror de los titanes. Número 10 Sorpréndeme, maestro Jordi. Una de las secuencias más brillantes a nivel cinemático de todo Shingeki es el pasado de Ymir, la esclava que inició la maldición de los titanes en Eldia. Es uno de los segmentos más téticos para la serie. Hostia, va a meter el pasado de Ymir. Con razón, audiovisualmente parece estar contada desde una perspectiva maldita. ¿Qué sí, Jordi? ¿Que te gusta Zack Snyder? ¿A que te gusta 300? ...dita, desde el principio, centrado en un mundo apagado, triste y desteñido, donde las personas lucen como trozos de carne sin alma, despojados de la mirada y solo alimentados por sangre y violencia. Ese plano general, en el que vemos por primera vez a la tribu del rey Fritz, es el momento en el que nos damos cuenta de dónde viene el apodo de los demonios de Paradis, que tanto repiten los marleyanos en sus libros de historia. Lejos de referirse a los malvados titanes, eran los soldados saqueadores y sedientos de sangre inocente que capitaneaba el horrible Fritz. Vemos cómo destruyen el desvalido pueblo de Ymir, asesinando y esclavizando a sus habitantes. En una transición por corte, somos testigos de cómo las cenizas de la conquista se convierten rápidamente en cínicos pétalos de rosa. El capítulo está súper bien. El capítulo del pasado de Ymir está adaptado de forma chulísima. Muestran al líder de esta tribu asesina, tomando a la fuerza a una de las pueblerinas como su esposa. Una perfecta comprensión de cómo la violencia y la fuerza forjan falsas dinastías, erigidas sobre una montaña de huesos. No solo vale con la esclavitud de su pueblo, sino que es perseguida y casi asesinada falsamente por su bondad, de la que se aprovechan el resto de esclavos para acusarla. En medio de la persecución, podemos ver cómo los animadores siguen jugando con la belleza del mundo mancillada por la sangre de inocentes. Y a pesar de lo depresivo que es este símbolo, Ymir sigue adelante, para acabar cayendo en una alegoría del mitológico árbol de la vida, donde un ser prehistórico, la luz genia, en búsqueda de la supervivencia, de la misma forma que Ymir, parasita su cuerpo, mutándolo y haciéndose parte de su ADN, desatando la maldición de los titanes y transformando a Ymir en un monstruo. La historia de Ymir es terriblemente trágica por su decisión a partir de este punto. Lejos de desafiar al rey Fritz y vengar las muertes... Aparte, otra cosa que tiene el pasado de Ymir es que es como... Es tan raro todo, tan misterioso, tan críptico... Vale, que no por nada estuvo alimentando teorías hasta el final de Shingeki. Siempre se teorizó un montón que era el árbol, que era el bicho, que era Ymir, que era no sé qué... Los nueve titanes que representaban los caminos, no sé qué, no sé cuánto... Era todo tan jodidamente raro que para alimentar la cabeza, ¿no? Para estar pensando, perdiendo el tiempo, ¿no? Para jareando... Era muy, muy interesante. Desde sus antiguos vecinos... ¡El diablo! Muy Tartaria, muy Mr. Tartaria todo el pasado de Ymir. Muy teléfono rojo. Ymir se postra ante él, que acaba utilizando la... Carajo, no debería ver esto que no me vi Shingeki y no entiendo un carajo, que debería ver el anime o manga. Todo. ...un arma, una herramienta de conquista sobre la que desatar la destrucción y la muerte sobre sus enemigos. La mentalidad esclava de Ymir, y la ausencia de cariño en toda su vida, le llevan a profesar amor a aquel que la ha valorado por única vez, aún a pesar de su crueldad. Ahí explique. Al contrario que otros titanes, el aspecto de Ymir parece sacado directamente de uno de los jinetes del apocalipsis, concretamente la muerte, quien mataba a sus enemigos por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras de la tierra. Por otro lado, el rey Fritz parece una perfecta representación del primer jinete, aquel que capitaneaba a los otros tres, el de la conquista. Una simbiosis que causó al mundo... Yo esa no me la sabía. ...y una oleada de destrucción sin precedentes. Yo esa no me la sabía, Jordi. ...en este episodio, como este de Ymir embarazada, observando a las huestes de Eldia preparándose para la guerra, mostrando el rol contemplativo e inerte de Ymir, sin voz ni voto, como una cabeza nuclear preparada para producir más miseria y dolor. El culmen de este pasado tan trágico se da en el sacrificio de esta por Fritz, después de que un soldado marleyano rendido, que bien podría ser la primera encarnación del héroe de la lanza, Helios, que mucho más tarde haría lo mismo para liberar al mundo de la destrucción de Eldia, intentar asesinar a Fritz en un último acto heroico. Ymir recibe la lanza y en el suelo, desangrándose, vemos como su pelo se desliza por sus ojos, esperando una primera muestra de amor de Fritz por el sacrificio que acaba de hacer. Pero lejos de eso, en un contrapicado empoderante, el rey no se inmuta, y en uno de los momentos más oscuros de la serie, éste le conmina a levantarse. ¿Qué haces? Para rematar con una palabra que le recuerda su naturaleza. Ymir, entonces, recuerda lo que le motivó a sobrevivir en aquel momento. La belleza del mundo, que aún pervivía a pesar de toda la violencia. Pero ese mundo para ella ya no existe. Solo ha ayudado a Fritz a llenar de llamas aún más poblados, ciudades y civilizaciones. Ya no hay un futuro por el que luchar. Ymir, con el corazón roto, tanto física como metafóricamente, decide fallecer de forma voluntaria. Lo siguiente que vemos, mientras ella observa, desde los exilios caminos... Porque sigue atrapada por el amor a su gente. ...y su mano, poniéndose violentamente al recibir un corte del rey Fritz, preparando su cuerpo para ser devorado por sus propias hijas. Y entonces, Ymir... ¿Cómo fue que amó al rey? Pues igual que Ricky Edith amaba a Lali, tío. La gente hace cosas raras. ...serba la coordenada para hacer tras ella. Y se da cuenta de que incluso en la muerte... Igual que el pibe al que Orsloch le folló a la novia, amaba a su novia, tío. Es que ni que fuese la primera relación jodida que veis en vuestras vidas. ...observa la coordenada para hacer tras ella. Y se da cuenta de que incluso en la muerte, su esclavitud hacia la sangre real de los Fritz y la maldición de los titanes la mantendrán encerrada y coaccionada por toda la eternidad. Probablemente la historia más trágica de toda la serie. Sí, sí, sí. Durísimo. Número 9. Ojalá tener una de esas como Ymir. Vete a la mierda, pum. Esta fue la escena que me enamoró de Shingeki en su primera temporada y es una de las razones por las que esta serie... Petra Vegana. ...tiene la tensión del militarismo extraordinaria. Durante la persecución del titán hembra, el escuadrón de Levi escapa hacia adelante sin dar explicaciones a ninguno de sus integrantes, ni siquiera al propio Eren, que, horrorizado, observa cómo fallecen todos sus compañeros detrás de sí, intentando detener al titán. Durante más de una ocasión, pide explicaciones a sus superiores, mientras estos... ¡Decide, Eren, decide! Simplemente se limitan a obedecer las órdenes, cuya máxima es más que simple, seguir adelante. Mientras Eren duda de la cadena de mando y está dispuesto a tomar una decisión individualista para enfrentarse al titán y salvar a sus compañeros, estos apelan a la confianza que han forjado en los cuerpos de exploración hasta llegar a este momento. Levi, siguiendo la lección que le enseñó Erwin cuando éste le hizo entrar en los cuerpos, le insta a hacer lo que él considere, pero que no duden en su decisión. Eren se ve entonces ante una incógnita estratégica, luchar por sí mismo o confiar en las órdenes de sus superiores. A pesar de ser el mejor luchador de su promoción junto a Mikasa, Eren siempre se ha mostrado insubordinado e individualista en cada una de sus acciones, y en este momento, frente al conflicto externo, se le plantea un conflicto más, en lo profundo de su ser. Todo el episodio desarrolla el momento en el que sus superiores decidieron confiar en él, a pesar de todo, y la escena culmina en un clímax que muestra a Eren decidiendo confiar en el escuadrón y dejando sus sentimientos a un lado, haciendo primar el colectivo sobre el individuo. Y sí, no debió confiar. Nadie había contado el plan porque se sabía que había muy probablemente infiltrados en todo el cuerpo, por lo que incluso el propio escuadrón no sabía hacia dónde iban. Pero obedecían porque creían tanto en su capitán como en su comandante. Es fantástico porque a pesar de que la confianza en la cadena de mando y la disciplina militar colectivista funcionen en este punto, en el siguiente episodio se nos muestra que el plan no acaba sirviendo, y Eren tiene que acabar transformándose en titán de todas formas, por lo que no siempre funcionan las estrategias, y a veces hay que tomar acciones personales. Qué buen líder era Erwin, las estrategias de Erwin. Vamos hacia adelante y si sobrevive alguien ganamos. Es decir, a veces sí funciona respetar la cadena de mando de la misma forma que no. Es de hecho lo que le dice el propio Levi a Eren en escena. Ninguna opción es incorrecta, pero si vas a tomar una, que sea sin dudarlo. Una lección magistral que enseña cómo el colectivo y la mente fría priman sobre nuestras ansias emocionales. Número 8 Desde que se planteó el retumbar, todos estábamos esperándolo como agua de mayo, y después de hacerse el difícil durante unos cuantos episodios, apareció, y fue mucho mejor de lo que podíamos llegar a imaginar. El inicio del retumbar ¿Pero qué consideras War for Paradise desde que los chicos vuelven de Marley a Paradise hasta el final de la obra? Y es oficial hasta que se demuestre lo contrario. O sea, cuando los chicos volvieron de Marley, ahí Isayama y la editorial y tal dijeron, empieza el último arco de Shingeki. Además del contexto de la escena, que viene de la decapitación de Eren en el anterior episodio a manos de Gabi, el momento que Eren tiene con Ymir frente a la desesperación de Zeke es espectacular. El rostro de una mujer maldita durante miles de años, ignorada y coaccionada constantemente por la sangre real, torna una cara que por fin, después de tanto tiempo... ¿Pero War for Paradise termina cuando empieza el retumbar? ¿Que no? ¿Te juro que no? Parece ver una realidad que le decepciona y le hace perder el control. De la misma forma que Eren, Ymir, absolutamente defraudada por el mundo, decide tomar el control junto al nuevo titán fundador y provocar el retumbar, abriendo los ojos por primera vez en su vida, de la misma forma que lo hizo Eren en aquella visión que sufrió besando la mano de Historia. De hecho, no es lo único que se recupera de esa escena, ya que el tema que ambienta aquel momento de Eren es recuperado con un arreglo y una orquestación mucho más potente y apocalíptica en este momento, pues por fin se está revelando qué vio Eren. Precisamente, todo esto. La Luzigenia toma entonces forma y se une a la cabeza decapitada de Eren, maldiciéndole a él también y mutando su cuerpo en el del titán fundador. Las imágenes del muro cayendo y destruyéndose mientras todos se unen entre los escombros ¡El mejor power-up del shonen! Mientras Armin cree que en efecto Eren está cumpliendo el plan de acabar simplemente con la flota de Marley, son terribles. A pesar de la destrucción, en su corazón, Armin quería creer que Eren estaba haciendo lo correcto. El tono del cielo, rojizo y anaranjado, convierten paulatinamente Paradis en un infierno en la Tierra, enfatizado por este plan holandés de los titanes colosales. ¡Plan holandés! Avanzando de fondo mientras Mikasa y Armin observan el paisaje aterrorizados. Parece que ambos están a punto de caer a las fauces del infierno, mientras los colosales se dirigen decididos a él. Un plano poderosísimo e increíblemente profano. Y ahora sí, uno de los planos más increíbles de toda la serie. Con un Eren convertido en un monstruo gigantesco, casi en una reminiscencia a Godzilla. Mientras los titanes... ¡No! ¡No menciones a Godzilla! ¡No menciones a Godzilla que la gente del Power Scaling se vuelve loca! ¡No, por favor! ¡No, no menciones a Godzilla que esa gente no aguanta nada! ¡Esa gente no aguanta nada! ¡No, no, no, no! ¡No menciones a Godzilla que luego se puto pican! ¡Se pican muchísimo! ¡Ay, no! ¡No vayas a sugerir que un personaje de anime puede enfrentarse a un lagarto gigante, que es como si matases a sus padres! ¡No, no, no! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡Godzilla le gana! ¡No! ¡No! Convertido en un monstruo gigantesco, casi en una reminiscencia a Godzilla. Mientras los titanes colosales avanzan implacablemente... ¡De hecho, la uña de pie de Godzilla! ¡No! ...es a su destino, y Mikasa y Armin contemplan horrorizados la estampa, minúsculos, la incapacidad de hacer frente a tal amenaza, el fin del mundo levantándose ante sus ojos, a pesar de mostrarse como una amenaza hacia el exterior. Irónicamente, Eren avanza con los colosales en formación, rodeándole y dejándole en el medio, encerrado en su desfile de guerra. Aún a pesar de su acción por la libertad, sigue rodeado de muros. Y entonces, a pesar de su acción por la libertad... Ese anime me encanta. Todo lo que es el titán fundador, que parece una puta marioneta, además su cintura es como una jaula, y aparte está rodeado de los muros. ¿Vale? Porque los titanes eran los muros. O sea, ni una sola vez pudo ser libre de los muros. Encerrado en su desfile de guerra. Aún a pesar de su acción por la libertad, sigue rodeado de muros. Y entonces, a todos los eldianos, ya sean habitantes de Paradis, refugiados en otros países, o prisioneros de Marley, les hace conocer su verdadero plan. Toda la aniquilación de la población mundial en defensa de su hogar. Las reacciones, a pesar de la población mundial, en defensa de su hogar... Shadis, al chile, si era especial el niño de mierda. No mames, Carla. El puto niño, si era especial. ...de su hogar. Las reacciones, a pesar del carácter ambivalente de todos los personajes que salen en pantalla, comparten el horror. El horror ante una imagen apocalíptica y espantosa que inundará el mundo en la desolación total. Eren habla determinado, y lo poco que parecía quedar humano de él, ya desaparece. Para mí que sí se la folló. Si Shadis hubiera follado a Carla, no estaría con cara de mala hostia toda la serie. La última imagen que tenemos de él en este episodio es este producto de pesadilla. Que luego le pusieron efecto su VHS. Creo que en el capítulo original no tenía VHS. La última imagen que tenemos de él en este episodio es este producto de pesadilla. Trazado de forma oscura y violenta, como un espectro que ha perdido cualquier atisbo de clemencia, mientras sus ojos brillan como los de una serpiente venenosa. Y la que era su expresión de rabia y desesperación, ahora solo alberga la ira hacia sus enemigos. Una escena a la altura del espanto que prometía esta inmisericordia acción. Número 7 Yo no tengo enemigos versus... Yo destruiré a todos mis enemigos. De lejos, esta me parece la escena más terrorífica de la serie y la cual, además de lo cruel que resulta la muerte, consigue impactar más por la confusión que causa en el espectro. ¿La de Mike? Y es la primera aparición de esta bestia. El protagonista de la escena es Mike, uno de los miembros del cuerpo de exploración más capaces de... Mike no era Ben de Humo, solo le tocó a un rival muy difícil. ...competentes. Después de limpiar la zona y matar a algunos de los titanes remanentes, este se prepara para volver al muro, no sin antes sorprenderse, por el avistamiento de un titaga normal y con pelaje que ven el horizonte. Mientras espera para irse después de llamar a su caballo, se sorprende por la reacción de este nuevo titán, cuando este coge al caballo y tras machacarlo entre sus manos, lo lanza contra el tejado en el que se posa el soldado. Que, por cierto, aquí empezaron estos cuadros súper dinámicos de lanzamiento de Zeke, que son guapísimos. Mike cae... ¡El amo C que solo estaba jugando! ¡Déjenlo en paz! ...antes de poder usar su equipo de maniobras. ¡Yo le perdono! La elección de haber dejado a titanes más pequeños de lo normal aquí me parece brillante por un detalle que veremos más adelante. Mientras observamos horrorizados como los huesos de las piernas de Mike crujen y nos preguntamos el porqué... Recuerdo que de Mike decían que hasta era mejor que Levi. No, era el segundo mejor. ...este titán haya lanzado el caballo, escuchamos una voz atronadora. Y sí, esa voz viene del titán. ¡Hola! Y se hace el completo silencio en escena mientras Mike y la audiencia miran boquiabierto. Chat, no quiero ser yo la chica arbusto, pero Zeke en este frame, sí o no. O sea, yo creo que está especialmente sabrosón en este frame. O sea, sí o no. Esto es lo que ocurre. El manejo de la tensión en toda esta secuencia es magistral. Desde el silencio nos limitamos a observar a este titán gigantesco, algo que Mike no había visto jamás. El titán sigue hablando y se enfada cuando el más pequeño no le obedece. Lo que más aterra de la escena además de no saber qué leches está ocurriendo son los trazos y las expresiones del bestia. ¡Full a Noel al mono! Parece aburrido y con ganas de charlar. Y el hecho de que pregunte a Mike acerca de las armas que utilizan mientras sonríe de oreja a oreja aún me hiela la sangre. Mike, que fue uno de los mejores soldados del cuerpo de exploración solo por detrás de Levi, que ha asesinado a multitud de titanes y ha visto morir a cientos de compañeros por primera vez en mucho tiempo se caga de miedo. El miedo a lo desconocido, la inhumanidad y crueldad del bestia que le deja sin equipo y pregunta entretenido con las largas pausas de silencio entre frases provocan un pavor que no habíamos experimentado antes en la serie y nos transporta a los pies de Mike, quien nunca antes había mostrado dudas o terror. El héroe serio y formal que habíamos conocido se muestra con cobardía por primera vez, pero no tarda en recuperar la compostura y la música que también resulta extraña como si no fuera de este mundo, se convierte en las habituales orquestaciones que escuchamos cuando los héroes hacen frente al enemigo. Y parece que Mike se recompondrá de su situación, pero no. Y me encanta porque quizás si no hubiera sido por esa muestra de orgullo y rabia, Zeke no se habría acordado de haber enviado a sus titanes a matarlo y podría haber intentado escapar de otra forma. El montaje de planos mostrando a los tres titanes yendo de cabeza por él, además de enseñarnos que no hay escapatoria, también hace gala del hambre voraz de las horrendas criaturas. Y en el momento que ve la amenaza venirse contra él, desespera y empieza a pedir clemencia en un acto de exasperación. Al principio mencioné que lo peor de la escena es que los titanes con... Ese es una falacia, la humanización es más compleja de lo que se muestra ahí. Vale, tío. Pues nada. En un acto de exasperación. Al principio mencioné que lo peor de la escena es que los titanes contra los que tiene que luchar son pequeños. Se ha estado cargando a los más grandes y por eso los que restan ahora son de menor envergadura. Si hubiera dejado los grandes para el final habría tenido una muerte mucho más rápida e indolora. Pero estos titanes no matan un bocado, ni siquiera de dos. Se lo comen vivo, trozo a trozo, mientras él grita y gemotea por su vida. Ya no por ser salvado, sino porque lo maten de una vez. Como los animadores se deleitan mostrando durante más de 30 segundos... Hostia, este que le tuvo que arrancar... Ay, 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 ay. Toda la secuencia de su muerte causa escalofríos a cualquier espectador. Mientras que el titán bestia se aleja, totalmente insensibilizado y sádico ante lo que está ocurriendo. El último plano, a pesar de la sutileza de la mezcladura del rojo y el negro, es horrendo precisamente por cómo nos lleva a imaginar por lo que... Es que Morbo no Kyojin. No olvidar jamás cuando una vez dije que Mushoku no Tensei vivía del morbo porque literalmente todas sus tramas van de follarse a niñas y un tío me dijo y Shingeki también vive del morbo y yo... Me atrapaste. Estará pasando el propio Mike. Una de las escenas más brutales de toda la serie y personalmente mi muerte favorita. Número 6. Shingeki no Gorejin. Todo nace del morbo. Esta escena se da en mi segundo episodio favorito de toda la serie y como le ocurrirá a una más adelante no está más arriba porque sería tramposo poner todo el episodio. Así que me centraré en lo que es la propia escena final sin contar la construcción del mismo. ¿La jeringuilla? Si hay una escena con... Ah, no. La declaración. ...más suspensa en la serie que baje porque la declaración de guerra de Marley sobre el día es probablemente uno de los momentos más brutales de la misa. Eso es una barbaridad. Desde que Eren baja al sótano somete a Rainer de una forma increíblemente cruel y mientras escucha como Willy Tybur da su discurso él sabe lo que va a hacer pero consigue engañar a la audiencia maravillosa. Eso... Cuando vuelva a ver a un prota de Shonen hacer algo así supongo que me retiraré. ...como espectadores... Iruma. Yo confío en Iruma. Desde el momento en el que Eren se encuentra con Rainer y toma como rehén de la conversación a Falco nosotros sabemos lo que va a pasar pero realmente el hecho de que Eren esté escuchando el discurso de Tybur y que este se denigre a él y a su familia frente a todas las naciones del mundo... Deku, güey. Sí, Deku también le va a dar la mano a Shigaraki. Fíjate tú que Deku... Bueno, Deku también le va a dar la mano. Él sabe lo que va a hacer pero consigue engañar a la audiencia maravillosamente. Como espectadores desde el momento en el que Eren se encuentra con Rainer y toma como rehén de la conversación a Falco nosotros sabemos lo que va a pasar pero realmente el hecho de que Eren esté escuchando el discurso de Tybur y que este se denigre a él y a su familia frente a todas las naciones del mundo alberga en nosotros una esperanza aunque sea mínima de que el conflicto... Dios, cómo me gusta Willy Tybur sin contexto. ...no escale. Incluso llegamos a pensar que Eren tiene... Es de esos personajes que son como con una participación muy pequeña o que solo sirven para cumplir un rol muy determinado pero me gustó un montón ese tío. ...aunque sea mínima de que el conflicto no escale. Incluso llegamos a pensar que Eren tiene un plan que no conlleve su transformación y por tanto el asesinato de civiles inocentes. Esa es la victoria de una escena que está planificada con una precisión envidiable. Reiner tirándose... ¡Como Neil! Sí. ...suelo y humillándose frente a Eren pidiendo... Si os digo que mi personaje favorito de todo el Belceverso es... ...Soup. ...misericordia también nos hace pensar que nuestro protagonista se apiadará de él. De todas formas aún no habíamos visto al Eren descorazonado y genocida por lo que la empatía hacia él y el cariño que hemos desarrollado durante toda la serie tienen un peso capital. Toda esta petición de Reiner cuadra con Tywur quien también... No, no te creo. No, no lo es. ...hace lo mismo frente al público. De hecho, la conexión entre las frases del noble y Reiner uno pidiendo la muerte y el otro deseando la vida mientras Eren sonríe muestra que, en efecto, éste sabe lo que va a hacer a continuación de forma irónica. ... ... ... ... Yo pensaba que tu personaje favorito eras tú por el roleo de Oberon pero a mí ya me echaron del Belceverso. ... ... ... Se pone al mismo nivel que Reiner pero no en el sentido humano y fraternal que hemos experimentado al inicio de la cuarta temporada sino desde la perspectiva de Paradis es decir, la de un enemigo y por primera vez desde que conocemos a este Eren infiltrado sus ojos brillan de forma maligna justo antes de transformarse cuadrando justamente con la declaración de guerra de Marley dando el primer golpe inmediatamente. Me encanta como la serie hace que Eren ataque inmediatamente después de la declaración de guerra pues quien en quien comenzó la guerra fue Willy comunica estas cosas en el mundo real casi siempre es un líder militar o político desde la comodidad y seguridad de su nación mientras que los que van a sufrir las consecuencias de dichas palabras serán soldados que tendrán que marchar al conflicto de hecho esto conecta con las palabras que le transmitía Eren a Falco episodios antes aquí el aristócrata recibe el peso de sus palabras dejándonos uno de los planos cenitales más memorables de la serie con un Tybur deshecho por la violencia del golpe de Eren que espera la caída de su enemigo con la boca abierta para devorarlo sin compasión Número 5 el momento donde Reiner le dice a Eren viene a cumplir lo que dijo el momento donde Reiner le dice a Eren si viene a cumplir lo que dijo de que lo sería sufrir de la peor manera y le dice que no se acuerda de eso ya ves es una cosa toda la conversación de Eren y Reiner es cine máximo como que planos genitales esta escena sale de mi episodio favorito y el que considero una absoluta obra maestra pero no puedo contar el episodio entero como escena y si hablo de la la jeringuilla entre Erwin y Armin que rompió los corazones de tantísimos Tybur realmente no esperaba que lo atacaran al declarar la guerra porque esperó que no iba a combatir no Tybur sabía que iba a morir ahí por eso Willy Tybur es genial o sea Willy fue a dar el discurso de guerra sabiendo que lo matarían y que al matarlo en frente de todas las naciones del mundo los de Paradis quedarían como los enemigos y todos los países se aliarían contra ellos o sea por eso Willy como que duda mucho va con miedo tiene ahí una charla con Magas en la que Magas le dice tío en serio lo vas a hacer entonces Willy sabía que iba a morir hablo de la elección o como mínimo sabía que corría muchísimo muchísimo peligro pero no puedo contar el episodio pero ese era su plan que si lo mataban fuese delante del mundo entero entero como escena y si hablo de la elección entre Erwin y Armin que rompió los corazones de tantísimos fans concretamente mi escena favorita es la decisión final de Levi después de la discusión que se convierte en un curso fierísimo entre Eren y Mikasa y Levi y Flock con la participación temporal de Hanji Levi por fin se puede quedar solo en el lugar para tomar su decisión en medio de una reflexión profunda que le lleva a pensar en Kenny y la última decisión de Erwin Levi se da cuenta de que todos son esclavos de algo un deseo que les carcome por dentro y corrompe su alma Erwin fue un excelente comandante pero sacrificó miles de vidas por una ambición personal incluso en aquel momento que un titán le devora el brazo y conmina a sus soldados a seguir avanzando toda la fuerza que salía de él para tomar tales decisiones con esa determinación provenía de su deseo de conocer la verdad no de salvar a sus compañeros eso no hacía Erwin malvado sino humano el amor hacia su padre y la necesidad de conocer cuando el que dijo antes en el chat pero la humanización es un proceso más complejo eso no hacía Erwin malvado sino humano el amor hacia su padre y la necesidad de conocer la verdad para honrarle le hizo esclavo de la verdad de la misma forma que lo mencionaba Kenny moribundo acerca del alcohol y la vida criminal Levi se está acordando en estos momentos de sus dos únicas figuras paternas y se da cuenta de que ambos estaban atados a ambiciones que solo provocaron perjuicios en los demás el momento en el que observa como que sus dos figuras paternas está acordando en estos momentos de sus dos únicas figuras paternas Erwin no era figura paterna Levi se está acordando en estos momentos de sus dos únicas figuras paternas y se da cuenta de que ambos estaban atados a ambiciones que solo provocaron perjuicios en los demás el momento en el que observa el cuerpo carbonizado de Armin y recuerda su única ambición completamente altruista sabe que no hay algo más noble y que empuje más a luchar que el deseo de ver un mundo donde la humanidad sea libre fuera de los muros a ver yo la decisión de Levi siempre interpreté de hecho hay un vídeo en el canal tengo un canal principal Darkrai Mola tengo un vídeo totalmente centrado en... está viejo y el audio es medio raro pero bueno creo que lo que dije ahí está interesante para mí lo que motivó a Levi fue saber que si Erwin cumplía su su deseo si lograba saber la verdad se iba a apagar estaría como vale ya sé la verdad y ahí se acabaría todo porque Erwin estaba totalmente consumido por su deseo de saber la verdad en el momento de que supiera la verdad pues ya no le iba a quedar nada mientras que Armin pues tenía un sueño mucho más ambicioso vale ver el mundo exterior llegar al mar conocer el mundo vale un sueño que iba más a futuro y que tampoco lo corrompía tantísimo porque Erwin ya no eso ya no era un hombre era un sueño con patas aún así lo que le lleva a Levi a decidirse es el último gesto de Erwin en su lecho de muerte vuelve a repetir la pregunta que le hizo a su padre cuando era un niño este gesto de Erwin es una muestra de su obsesión sí pero también de su... incluso en la muerte no se olvida este gesto de Erwin es una muestra de su obsesión sí pero también de su rechazo a la inyección fue Levi el que eligió que muriera por él como el propio Erwin le enseñó cuando este perdió a todos sus amigos antes de unirse al cuerpo de exploración y aquí de nuevo tiene que volver a elegir a arrebatarle la vida por segunda vez con todo el peso emocional que ello conlleva como la mayoría de la escena consigue llevar a todos los espectadores a las lágrimas sin necesidad de música emotiva como dijo el primer comentario de tu vídeo preguntarse quién merecía vivir era difícil pero al preguntar quién merecía morir las cosas se hicieron claras hostia eso es un comentario en mi vídeo qué basado el que escribió eso entonces y simplemente con unos diálogos a un nivel sobresaliente es de reconocimiento a los animadores y a Isayama la escena remata con la muerte de Bertolt devorado por Armin mientras este en un microsegundo cree que sus antiguos amigos podrían salvarle la vida para acabar suplicando por la llegada igualita a la muerte de Marco y por supuesto esa resurrección en la que Armin apoyado por sus compañeros vuelve a la vida a la vez que Erwin perece la tragedia y la esperanza de Shingeki representadas a la perfección en un solo montaje gracias a una construcción de personajes memorable y una estructura de diálogo sublime esta escena cala como una de las mejores de la serie y es la cereza sobre el pastel del mejor episodio número 4 y nos vamos al podio ya se lo quedan 3 se han quedado fuera muchas de mis favoritas o sea Eren en la playa el diálogo final de Eren y Armin nos veremos en el infierno Eren manipulando a Grisha sí, todas mis escenas son de Eren ¿qué pasa? obviamente va a meter la carga de va a meter la carga de Erwin el momento de los traidores ¿no? de todo el capítulo de los malditos traidores de Reiner y Bertolt Eren con Ramzi Eren llorando frente a Ramzi también si es que es imposible igualito a Shibuya ojalá full metal ya está quien quien quiera ver la verdad ya la vio quien quiera seguir engañado que siga a partir de aquí todo es canelita en rama y empezamos con la que probablemente sea la escena favorita de casi todos los fans de la serie y con casi toda seguridad la mejor el sacrificio ¡ojo! no le ha metido uno de Erwin además de que todo el episodio es una oda a los horrores de la guerra la escena en la que Erwin decide cargarlo mira el otro día Dash puso un tweet que me hizo mucha gracia ya sabéis Dash pibe Naruto me hizo muchísima gracia y de hecho le di RT porque me gustó un montón punto de vista estás a punto de malinterpretar el mensaje punto de vista estás a punto de malinterpretar el mensaje de una obra entera porque hay fans de Naruto que el Rock Lee versus Gaara les destruyó la mente y desde entonces se hicieron una visión sobre lo que es Naruto que es una historia de esfuerzo versus talento no sé qué y obsesionados con Rock Lee toda la vida es un poco lo de Erwin para mí es un poco eso gente que dice no es que cuando murió Erwin acabó Shingeki Erwin lo mejor ojalá Erwin hubiera vivido no sé qué para mí Erwin yo lo quiero muchísimo de verdad que me encanta su muerte es de mis muertes favoritas de historia del shonen y de todo en general es un personajazo de lo mejor que hay pero para mí es un poco el Rock Lee de Shingeki y con casi toda seguridad la mejor el sacrificio de Erwin además de que todo el episodio es una oda a los horrores de la guerra la escena en la que Erwin decide cargar mientras Levi va por el titán bestia es lo que es por cómo se estructura al contrario que el esquema cronológico habitual la carga de Erwin se produce al inicio de la escena sin darnos ningún contexto del plan metiéndonos en la piel de la mayoría de los desconcertados que van a dar su vida en esta misiva suicida primero vemos como Erwin explica un plan bastante simple a sus hombres dando la gran responsabilidad a Levi de acabar con el titán bestia algo que también resulta muy poderoso en la escena al fin y al cabo Levi carga sobre sus hombros con el sacrificio de sus compañeros y de fallar estaría decepcionando tanto a Erwin como a los soldados que cargan hacia su más que segura muerte esta sensación puto Floch se salvó por ser pelirrojo como a los soldados que cargan hacia su más que segura pinche Floch por tener el pelo de un color llamativo el mundo ya interpretó que eras medio personaje principal y te salvaste una muerte esta sensación la creciente a este plano en el que Levi en primer término carga junto con sus compañeros que empequeñecidos solo servirán como damas que protegen a la reina en el tablero de la guerra sus últimas palabras antes de pasar al discurso de Erwin condensan su código militar hecho añicos lo que más me gusta del discurso del comandante es que comienza de forma natural y sincera pues no son solo un puñado de palabras que vaya a transmitir a sus soldados sino también a sí mismo el primero que duda y cae en el pesimismo es él él dice que para convencer a los reclutas solo necesita un montón de mentiras y un plan suicida pero bueno yo creo que aquí hablo desde su corazón creo que lo que dijo aquí incluso él se lo creyó bien a sí mismo el primero que duda y cae en el pesimismo es él dejándose llevar por pensamientos nihilistas que restan significado al sacrificio que están por hacer todos afrontando las preguntas miedosas de los reclutas con total transparencia por un momento vamos a morir sí él también caerá en ese vórtice escéptico pero no porque él mismo se da cuenta de que las vidas de los caídos son las que precisamente les mueven no solo las de los soldados también la de su padre al que quiera honrar desenterrando la verdad de los titanes y en un último sacrificio que no solo acabará con su vida sino también con su único deseo vital que es saber la verdad por sí mismo Erwin consigue conmover a los soldados y decirles con toda la sinceridad del mundo que tienen permitido desnudarse emocionalmente gritar de rabia miedo dolor e inseguridad el actor de voz clava la emoción de un Erwin que se desgañita y al que se le quiebra el dolor los momentos la música con una instrumentación solemne y patriótica consigue transmitir todo lo que Erwin está diciendo y lo acompaña de una forma brutal gran parte de la filosofía militarista de Shingeki forma parte de esta escena no hay victoria sin renuncia ni lucha sin sufrimiento pues este es un mundo cruel y sí en la carga se muestra uno de los planos más excelentes de toda la serie un contrapicado a ras de suelo que muestra los veloces caballos del cuerpo de exploración con sus alas de la libertad ondeando en sus capas mientras el cielo se ilumina con el verde triunfante de las bengalas y la ropa al chile Jordi es bien peculiar a la hora de elegir sus planos favoritos o sea mira que es un tío extraño y específico a la hora de elegir sus planos favoritos o sea sí se ven los caballos con las luces esas bueno el humo espera un contrapicado a ras de suelo que muestra está bien sí está bien pero se muestra uno de los planos más excelentes de toda la serie un contrapicado no le sabes Dark deja al crítico de cine cocinar sí sí yo me callo de suelo que muestra los veloces caballos del cuerpo de exploración con sus alas de la libertad ondeando en sus yo cuando el top 1 sé la escena de Bertolt diciendo por qué este mundo es así de cruel esa es una escena increíble pero no creo suelo que muestra los veloces caballos del cuerpo de exploración con sus alas de la libertad ondeando en sus capas mientras el cielo se ilumina con el verde triunfante de las bengalas y las rocas inmóviles casi avanzando a cámara super lenta reforzando el contraste en la determinación y tenacidad de unos soldados valientes que dieron su vida por sus compañeros ante el rostro de la muerte un plano sensacional que se ve suceder está bien una opinión distinta a las típicas claro es que los que han leído del manga a la hora de elegir sus planos o sus frames favoritos normalmente pues vamos a elegir los que son clavados a paneles del manga ¿no? por ejemplo a mí me gusta mucho la cara de Eren al lado de la cara de Grisha vale yo diría que ese frame incluso en el anime quedó espectacular pero porque es igual al del manga sin embargo pues este frame pues obviamente no creo que haya uno exactamente igual en el manga sus compañeros ante el rostro de la muerte un plano sensacional mi plano favorito era en casita se ve sucedido por la cara rabiosa y también aterrada de Erwin que acepta con valor tanto el miedo como la fragilidad de su ser el hecho de que sea el primero en recibir la andanada es real como la vida misma pero también justo pues solo así podía demostrar a sus soldados que un comandante es capaz de morir el primero en línea por sus hombres y en valentonarlos a seguir cargando su expresión en el momento que recibe el golpe y observa su cuerpo y sus órganos vitales deshaciéndose sabiéndose muerto es uno de los cuadros más impactantes de la obra aún a pesar de haber aceptado sacrificarse aún a pesar del valor como a todo ser humano le cuesta aceptar la muerte y por tanto aceptar que nunca conocerá la verdad simplemente demoledor y luego Marlo de Edad asumió el mando durante como tres segundos pero bueno Erwin murió por una piedra en el riñón cuidado con eso número 3 esta es una de las escenas más míticas de la serie y con razón el desconcierto que se manifiesta en el espectador hostia si 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 yo lo dije muchas veces yo recuerdo faltaba muy poco para los exámenes de de acceso a la universidad o no me acuerdo sé que tenía unos exámenes importantísimos y el mismo día o prácticamente el mismo fin de semana había salido esta escena y el Deku vs Todoroki y yo viéndolas en bucle para motivarme viendo en bucle el Deku vs Todoroki y el y la escena de la traición esta en plan Dios el anime es verdaderamente un medio espectacular putísimo cine vaya fin de semana ese iguales ya lo habías contado claro ya lo había contado no no me pude inventar mi vida generando anécdotas infinitas que pero a nada míticas de la serie y con razón el desconcierto que se manifiesta en el espectador cuando escuchamos a Ryan es incomparable a cualquier otra escena en el la escena más épica de la historia del anime épica ya se le dice épico a cualquier cosa pero es incomparable a cualquier otra escena en el resto del show y es normal la escena está planificada de modo que desde el principio nos invada la confusión la forma de actuar de los personajes es extraña y no acabamos de entender muy bien por qué para que de repente en medio de un movimiento de todo el cuerpo Rainer diga su frase en mitad de una conversación yo soy el titán corazado la forma en la que se aborda una revelación de este calibre es inusual y está hecho adrede para que la sensación sea anticlimática ningún personaje averigua ante el espectador que los titanes infiltrados son Rainer y Berkold sino que son ellos los que sueltan la bomba y de forma puntual como quien enumera la lista de la compra justo después de la revelación la conversación sigue por parte de Hanji y solo parece que Mikasa se haya dado cuenta de que algo raro pasa Rainer se reafirma y ante la incredulidad de Berkold todos nos quedamos igual la escena sigue conteniendo muchos elementos extraños y que nos conducen a una sensación de incertidumbre inusual la bandera donde ando pero entonces vemos que ya les habían pillado antes y todos son conscientes de que son unos traidores esta forma de jugar con las expectativas del espectador nos posiciona en medio de un doble giro de guión en el que las piezas están dispuestas y nadie parece tener la ventaja la reacción de Rainer ante la incredulidad de Eren parece conducirnos a una manipulación que conseguirá encerrar a ambos el Rainer totalmente loco con lo de ser un soldado y un guerrero que en ese momento no tenemos ni puto contexto de nada pero de repente el viento destruye una de las banderas y el sol ilumina el muro mostrando la verdad de los que Eren creía como sus compañeros la escena se esfuerza por sorprendernos generarnos Rainer y Bertolt son literalmente Mr. Tartaria y Mickey Mouse empírico lo siento Eren pero yo fui a la Antártida y me encontré con los gigantes eléctricos ¿cómo? ¿lo decimos aquí? ¿ahora? y el sol ilumina el muro mostrando la verdad lo siento Eren pero la tierra es plana tal cual hermano generarnos odio hacia Rainer y Bertolt y también entender parte de su desesperación Rainer no Eren Jeffrey Epstein no está muerto esperar más cada minuto que ha pasado interpretando este papel ha conseguido diezmarle emocionalmente hasta un punto de no retorno de no saber ni quién es y decide acabar con todo aquí en lo alto del muro frente a todo el cuerpo de exploración no es un plan meditado no tienen una estrategia avanzada ni un ensayo de contención Rainer lo ha revelado porque necesitaba hacerlo Eren el rey Fritz no está muerto por eso es tan anticlimático para el espíritu hostia pero el mundo de Shingeki sí que era bastante sí que era muy conspiranoico el rey era una marioneta bueno el rey era un viejo ahí sentado la verdadera familia real estaba oculta por ahí había un mundo fuera de las murallas totalmente nuevo sí sí el mundo de Shingeki era era muy muy conspiranoico pelado porque necesitaba hacerlo los titanes eran humanos por eso es tan anticlimático para el espectador porque ni siquiera el propio Rainer sabía que lo haría ahí mismo de hecho Berthold se muestra asustado y realmente reacio a separarse de los que en algún momento consideró sus amigos y toda esta conversación improvisada que no parece conducir a ningún lado se ve intensificada cuando Rainer se quita su vendaje mostrando como el vapor surge de sus heridas sanándolo y revelándose como guerrero este paneo vertical que descubre a los guerreros frente a Eren es absolutamente remarcable la pose de Rainer indica determinación y voluntad de luchar sus ojos se ven cansados y también arrepentidos por lo que ha hecho y está a punto de hacer y por otro lado Berthold permanece en el suelo en plan qué cojones con claros signos de remordimiento y dolor por los cortes sin preparación alguna para este momento aún aferrado a la esperanza de que la mentira pudiera durar un poco más para no abandonar a sus compañeros ambos se muestran con conflictos internos para no llevar a cabo esta batalla pero saben que ya no hay salida o son ellos o sus enemigos la atmósfera cambia repentinamente cuando se ven por un frame cuando caen los rayos y se ve el colosal y el acorazón pero con un arreglo diferente el tema que ambienta la traición de Rainer y Berthold es el mismo que sonaba durante la muerte de la madre de Eren un recordatorio para nuestro protagonista del dolor que siente al poder confirmar definitivamente la traición de los que consideraba a sus amigos relacionándola con la muerte de su madre y la rabia que le ha espoleado para vivir durante tantos años de entrenamiento y mala vida en la absoluta pobreza y orfandad en cada nota se puede intuir la decepción y el dolor en la tragedia que están viviendo no solo Eren sino también el propio Rainer y Berthold cada día se me hace más penoso el hecho de que Rainer y Berthold estaban estancados y Annie carreaba estaban bastante estancados hace 5 años se tiraron ahí Eren aún no ha reaccionado se mantiene en la mano de Rainer procesando todo lo que está ocurriendo en el fondo de su corazón albergaba la esperanza de que ellos no fueran los traidores pero cuando ya lo tiene frente a sus ojos por fin reacciona y la trágica melodía torna en una batería que precede el violentísimo ataque de un Eren que ha abandonado la decepción y la melancolía por la sed de venganza probablemente uno de los mejores giros y más potentes escenas de la serie número 2 a ver que me meten el 1 a ver la playa Eren y Grisha Eren y Ramzi no creo que me meta la muerte de Hanji Eren y Armin al final a ver a ver a ver flashback de Grisha con el búho no lo sé no sé creo que no hay escena que me haya roto más que la que expongo a continuación pero es que es imposible no quedarse de piedra la primera vez que uno la ve Zeke recorre junto a Eren sí señor sí señor se hizo justicia me faltó Ramzi pero bueno para mí los mayores picks son Eren con Ramzi y Eren con Grisha viendo los caminos ahí con Zeke y todo eso sí le supo creo que no hay escena que me haya roto más que la que expongo a continuación pero es que es imposible no quedarse de piedra la primera vez que uno la ve eso Zeke recorre junto a Eren los recuerdos de Grisha junto a los suyos para demostrarle que fue adoctrinado por su padre al igual que él de esta forma quiere convencer a Eren de que su plan es el adecuado pero según avanzan en sus memorias no solo se da cuenta de que su padre fue bondadoso y comprensivo con él sino que además la rabia lo que tiene que hacer Deku con Shigaraki lo que tiene que Eren Deku no Deku Zeke Shigaraki Eren el pequeño Tomura sí Shigaraki yo rescataré al niño que llora dentro de ti Shigaraki nunca hubo ningún niño llorando quiere convencer a Eren de que su plan es el adecuado pero según avanzan en sus memorias no solo se da cuenta de que su padre fue bondadoso y comprensivo con él sino que además la rabia y ansias de libertad de Eren parten mucho más de su naturaleza que de su entorno su personalidad no tiene un gran punto de quiebre sino que desde pequeño ya mostraba un carácter reaccionario violento e intransigente ante su sorpresa sabiendo lo que hizo Grisha contra la familia Reiss ve que este no fue capaz de asesinarlo pues siempre fue una persona contraria a la violencia y durante un momento parece que en efecto el pasado puede ser cambiado pero muy lejos de esa resolución se nos demuestra que en realidad lo que ocurrió en ese momento fue que Eren con el poder del titán de ataque envió recuerdos a Grisha de este momento a través de su perspectiva escuchando a la voz de Eren ordenándole seguir y llenando su corazón de odio y resentimiento envalentonándole para hacer una atrocidad que se negaba a cumplir la expresión de Grisha es de un pánico enorme pues reconocen ese discurso que le conmina luchar a Kruger quien le dijo las mismas palabras en lo alto del muro frente al mar una de mis cosas favoritas también de Eren es lo mucho que le impactó Kruger o sea sin conocerlo solo por ver los recuerdos de Grisha hablando con Kruger como que Eren se volvió fanboy de Kruger luego cuando está en Marley se hace llamar Kruger utiliza las palabras de Kruger bueno le dice a Grisha hay que hacerlo por Kruger o sea me gusta mucho que Eren se volviera un fanboy de Kruger sin ni siquiera conocerlo realmente literalmente dijo soy ese o fue Kruger el fanboy de Eren ah claro depende de como lo quieras ver termina luchar a Kruger quien le dijo las mismas palabras en lo alto del muro frente al mar esta es la historia que empezaste el hecho de que Eren lo vuelva a culpabilizar cuando lo está coaccionando es cruel y aterrador a partes iguales toda nuestra concepción de su personaje cambia de repente y ya no vemos a un Eren con el que nos congraciamos sino a un monstruo sin corazón capaz de animar a su padre asesinar a una familia entera por sus propios intereses la paradoja de predestinación se hace realidad y Grisha en la misma expresión de desesperación que mostró Eren la primera vez que vio estas terribles imágenes que él mismo se envió no ve salida más que el bisturí que yace en el suelo símbolo de sanación y protección y ahora convertido en la herramienta que causará la masacre de toda la familia real la brutalidad de Eren no solo radica en lo que le obliga a hacer a su padre sino a una frase en concreto tú empezaste todo esto culpabiliza a Grisha de todas las desgracias que están ocurriendo han ocurrido y ocurrirán y no solo se le ocurre decírselo sino que le introduce en su mente el genocidio global del retumbar una imagen que trauma a Grisha y que en el momento que sale desesperado parece no poder aguantar más un hombre que resulta tan solo la marioneta de su propio hijo un producto generado por él mismo que quiso cuidar sin que acabara como Zeke y que terminó con un final peor la aniquilación de la mayoría de la humanidad los yamkats por montaje muestran la desrealización tan grande que sufre Grisha los gritos ahogados en una interpretación de voz soberbia acrecentan la sensación de tragedia y las palabras del pobre doctor lamentándose por no poder saberlo todo habiendo visto lo que ha visto y no conociendo el destino de su mujer ni de los demás ni siquiera de la caída del muro nos recuerda el pobre rol que tiene que interpretar este hombre en esta obra un peón que cumple los designios de Eren esta escena me recuerda aquella del rey león en la que Simba busca a su padre y las estrellas para que le guíe pero en un contexto drásticamente diferente y mucho más turbio es un padre que se sabe esclavo de su propio hijo culpable por traerle a la vida y con la incertidumbre de si podrá salvar o no a su familia la escena remata con ese último diálogo de Grisha con Zeke disculpándose por los errores que cometió por haberle ojalá hubiera podido jugar más contigo libre arrepintiéndose de cada una de sus acciones sabiendo que quizá podría haber vivido una vida normal dentro de la zona de confinamiento de Marley antes que causar la muerte de millones de personas Zeke por primera vez en su vida consigue conmoverse y se da cuenta de que todo este tiempo su padre al que creía el villano de su historia y el causante de todas las desgracias de su era simplemente fue un as bajo la manga de Eren una escena que cambió la serie para siempre y que respondió después de mucho tiempo a muchas de las dudas y cabos sueltos que creíamos no haber visto en el show un game changer y una muestra de cómo el destino avanzaba imparable ante... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Para mí ese es el mejor giro argumental que he visto en un anime hasta ahora ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Es que no me olvidaré nunca cuando leí el manga porque yo no lo leí por internet yo... fue un momento que... que estaba Shingeki súper popular era imposible ver el anime sin que te spoileasen y dije bueno pues me lo compro y... y recuerdo que me lo leí en cama ahí ni siquiera sentado ni siquiera tumbado sentado en la cama y recuerdo que cuando lo leí lo primero que hice fue enviarle un whatsapp a Aguinaga porque Aguinaga iba de hater de Shingeki pero el cabrón lo había leído todo y era más fan que nadie recuerdo que le mandé un mensaje a Aguinaga de qué cojones acabo de ver o sea qué diablos acabo de ver muchas gracias muchas muchas gracias se metiste 45 muchas gracias y me costó entenderlo porque obviamente es una cosa súper enrevesada vale a día de hoy estoy bastante convencido de que lo entendí pero bueno ya sabéis que no entendía Shigaraki así que igual no entendía esto tampoco pero creo que en mi vídeo de los caminos de todo lo que pasó entre Eren y Grisha creo que al final logré entenderlo o explicarlo bien hace mucho tiempo a muchas de las dudas y cabos sueltos que creíamos no haber visto en el show un Game Changer yo creo que mi primera gracias Kenji te quedamos muchas gracias viajaron en el tiempo wey Jordi este capítulo nos dio las respuestas nos lo enseñó todo la gente viajaron en el tiempo tremendo friki gracias Ram por balar como una oveja por estos siete meses ay 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 me he dado cuenta de que confundo a Randvancet Randvancet con Ramtaven sé que uno tiene mucho dinero y el otro se autoinserta en una oveja y creo que alguna vez al del dinero le he hecho comentarios de oveja pido disculpas creo que la oveja es Ramtaven y el que tiene dinero es Randvancet pero yo creo que alguna vez le he dicho cosas de oveja a Randvancet y seguro que se ha quedado durísimo pido disculpas si si también me pasa somos tu ganador pero nunca superará cuando solo había dos fans de una serie llamada 86 y uno se llamaba Limón y el otro Lincoln y eran los dos únicos pesados con 86 Limón y Lincoln y luego estaban Ludwig y Ludwig de Darstray fue tremendo friki de los capítulos de los capítulos del manga hace años eras tú a ver a ver tantos reviews yo no hice de Shingeki tendré siete vídeos o así tampoco ay 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 Limcol y Limón si si eran esos dos bueno pues eso ese fue el máximo plot y todos pensábamos que Grisha lo había planeado pero ahora al revés fue una cosa y cabos sueltos que creíamos no haber visto en el show un Game Changer Game Changer y una muestra de cómo el destino avanzaba imparable ante nuestros ojos sin que pudiéramos hacer nada porque el destino es implacable número uno el destino surgido a base de nuestras propias decisiones que no cambiaron que 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 buen top la verdad hay algunas que o sea en general son todas buenas escenas estoy feliz de que metiera el de los traidores y el de y los caminos porque para mi son son imbatibles también está Alex Caslana y Alex Caslana esos no los puedo distinguir no sé quién es cada uno pues sí vale me faltó quiero decir en general el top está bastante bien la jeringuilla el Erwin el Sasageyo la muerte de Mike el Willy Tybur bueno la declaración de guerra como tal el inicio del retumbar sí sí que está bastante sóleo yo igual hubiera quitado la de Mike para poner la llegada al mar para mí la llegada al mar fue el punto que lo cambió todo lo he dicho mil veces yo ahí dije Dios esto esto puede puede ser algo verdaderamente verdaderamente espectacular bueno pues eso muy buen top quedo quedo bastante conforme Jordi es un tío que entendió Shingeki o por lo menos su visión de Shingeki es muy parecida a la mía entonces es un gusto escucharle hablar de Shingeki siempre porque considero que que lo entendió todo hasta aquí mi top 10 mejores escenas de Shingeki no Kyojin me dejo un montón de escenas que también me han gustado muchísimo de hecho la libertad la mención especial al momento en el que Porco ve por primera vez a los cuerpos de exploración hostia los demonios perdida de brazo de Erwin en la batalla contra el acorazado ahora sí muchísimas gracias por llegar hasta aquí la última conversación de Armin y Eren que es espectacular os vuelvo a animar a poner vuestro top 10 mejores escenas en los comentarios y no dudéis en proponerme más análisis de esta serie u otras recomendaciones que tengáis entre manos si os ha gustado el vídeo os animaría que dejarais un like un comentario y lo compartierais con vuestros amigos y familiares y por supuesto suscribíos si no lo estáis sin mucho más pa' la abuela buen vídeo buen vídeo Jordi la verdad me muero de ganas de volver a hablar con Jordi supongo que eso lo traeremos de vuelta al canal cuando salga la segunda de Arkane pero pero que que gusto la verdad es que que buen creador y siempre diré que y él es consciente que hace años era muy elitista loco maniacote y a mí me me espantaba pero bueno al final a las personas se las conoce conociéndolas valga la redundancia y un tío encantador al final muy buen vídeo es mentira no hablarán de Arkane hablarán de Shingeki no habts no habts me